Varios edificios patrimoniales de los 500 que forman parte de Guayaquil presentan serios daños en sus infraestructuras y es que si no han colapsado ya, estarían a nada de hacerlo. Sin embargo, el mantenimiento de estas edificaciones es netamente responsabilidad de sus dueños. De ahí que el municipio solo se encarga de 32 edificaciones, pues estas son consideradas propiedad de la ciudad. Así lo indica María Isabel Silva, directora de la unidad técnica. De patrimonio cultural. Es obligación de los dueños de las edificaciones, así también como de la curia, mantener, proteger y cuidar esos bienes patrimoniales. Porque sería imposible para el municipio intervenir en todos esos, ¿no le parece? Ya quisiéramos tener, pero imagínense, son millones que no tenemos como municipio. Si el municipio de Guayaquil quisiera hacerse cargo de los más de 500 edificios patrimoniales de la ciudad, necesitaría de casi 43 millones de dólares por parte del gobierno. Esto se suma a un problema aún mayor, y es que la llegada del fenómeno del niño podría afectar varias de estas casonas coloniales, que en su gran mayoría su estructura es de madera, por lo que podrían deteriorarse con mayor rapidez. Nosotros hemos hecho todo un acercamiento a diferentes, a todos los dueños de esos edificios patrimoniales, solicitándoles que por favor, aunque sea pongan un techo de plástico encima, para que no se nos venga abajo, ¿no? Desde el 2015 el Sistema Nacional de Competencias transfirió la autorización de edificios y bienes patrimoniales a los gobiernos autónomos, en donde según el artículo 57 establece que el Estado proveerá los recursos para su efecto. Han pasado entonces ocho años, y la respuesta desde el cadrón de LED es que no hay presupuesto. Se espera que el alcalde de la ciudad, Aquiles Álvarez, pueda llegar a un acuerdo sobre este tema con el nuevo gobierno de Daniel Novoa. Gracias.